hola amigos estamos aquí saliendo de pamplona estamos todavía no hemos llegado a lo que es el camino pero vamos por un parquecito que hay aquí en pamplona y en nada estamos ya dentro del recorrido no pensaba haber pasado lo que pasa que he visto que hay una senda hecha voy por la senda para mostraros aquí lo bonito que esto puesto el canto de los pájaros fin el tema del aparcamiento en pamplona está complicado hay pocas pocos aparcamientos en blanco y la mayoría son o rojos verdes o azules los rojos son cuatro euros al día aproximadamente los azules pues ya sabe lo que es la zona azul y los verdes de los residentes bueno pues es complicado lo hemos dejado en un centro comercial y nosotros vamos a ir caminando yo creo que ahora que tenemos el camino a la derecha ahí donde veis ese cartelito ahí ya empieza el camino que taparon que hoy estamos haciendo la etapa número 3 no perdón 4 pamplona puente la reina y y nada pues hoy dan lluvia a la una de la tarde así que un momentito que tengo que mirar vamos a dejar el vídeo aquí y ahora me invito cuando yo esté en el camino os sigo contando nuevas cosas